¿Qué tal amigos? Esto es Ecuador Olímpico. Como siempre trayendo para ustedes todas las actividades del deporte olímpico nacional e internacional. En esta ocasión traemos un programa cargado de sorpresas para todos ustedes, ya que tenemos un recuento de todo lo que fue el Festival Olímpico Ecuatoriano, en donde hubo competencias de rugby, canotaje, balón mano, fútbol playa, tenis playa y mucho más. Así que no se pueden perder un solo minuto de nuestro programa, porque vamos a iniciar con la información desde el Museo del Cometo Olímpico Ecuatoriano. Bienvenidos. El festival arrancó con sus encuentros y la Unión Olímpica fue escenario de muchos de estos torneos, entre ellos balón mano. Veamos cómo se dio esta cita deportiva que reunió a varios atletas de nuestro país. Adelante. Guayas y Manta protagonizaron el cierre del balón mano playa dentro del Festival Olímpico Ecuatoriano. En las mujeres, la final entre estas dos provincias fue muy reñida, pues en el primer set de juego, la delegación de Guayas ganó por el cerrado marcador de 9 a 8. Mientras que en el segundo, la garra de las Manteñas se impuso y dominaron hasta lograr el triunfo por 19 a 16. Sin embargo, por igualar en sets ganados, fueron obligadas a definir el triunfo en los shot out. Es aquí donde la fortuna estuvo del lado de las deportistas de Maraví y derrotaron por tres anotaciones a uno. Sí, nos costó un poco, pero le dimos con todo, nos hemos entrenado mucho para esto y a la hora de quedar campeona, igual el otro equipo es muy fuerte y dimos todo, dimos todo, dejamos todo en la cancha, todo lo que pudimos para ganar, para conseguir este loro. Fue muy bueno, todos los que estamos participando aquí, la gente que ha venido a vernos, les agradecemos demasiado y gracias. La final de los varones también fue disputada por las selecciones de Guayas y Manta, pero aquí la experiencia de la delegación guayacense, que además de formar con su gran mayoría la selección nacional, arrasaron en los dos tiempos de juego y ganaron por el amplio marcador de 22-16 y 14-8. Yo creo que la emoción de una final más, entonces la gente entró demasiado emocionada, pero a medida que fue pasando el tiempo supimos manejar esa situación y supimos sacarla adelante. Sí, el deporte es de mucha entrega, mucha decisión, hay que meterle hasta lo último, o sea, uno cada uno juega por su provincia, da lo mejor y siempre espera ganar, pero a veces las cosas no se dan como uno quiere, pero igual no hay que lamentarse, hay que seguir entrenando y ser mejor cada día. Ahora las dos selecciones de Guayas comenzarán su entrenamiento, pues en menos de dos semanas arrancarán los primeros Juegos Bolivarianos de Playa en Lima, Perú. Tenis de Playa se hace presente en el Festival Olímpico y sus atletas nos enseñaron la práctica de este deporte que es nuevo en nuestro país. Ecuador participará por primera ocasión en esta modalidad en los primeros Juegos Bolivarianos de Playa a realizarse en Lima, Perú. Mientras que Azuay se coronó campeón en las competencias de 5 y 10 kilómetros de aguas abiertas. Veamos cómo los nadadores Caldas y Enderica se apoderan de la punta. Todo esto y más en las notas que veremos a continuación. Deportistas de Tenis Playa participaron con tres duplas durante el décimo Festival Olímpico Ecuatoriano, donde demostraron que Ecuador de a poco comienza a dar grandes pasos en este deporte y que además también ocupará un lugar en los primeros Juegos Bolivarianos de Playa. La verdad que es muy lindo y nuevo porque yo soy profesor de tenis y aquí en esto también lo ayuda y un deporte nuevo y para adelante. Tratamos de estar un poco más calmados, un poco más tranquilos para poder darle un poquito más de ánimo al partido entre mi compañero. Es increíble, más que todo que estamos en una parte que tenemos playas muy hermosas y tenemos sedes magníficas y esto va a traer mucho turismo también. Entonces, por todos los puntos de vista, es positivo para el Ecuador. Las duplas estuvieron conformadas por deportistas de Santa Elena y Guayas. Los azuallos y nadadores de las pruebas de aguas abiertas Iván Enderica y Nathalie Caldas demostraron durante el décimo Festival Olímpico Ecuatoriano por qué son los mejores del país y se coronaron como los campeones indiscutibles de los 5 y 10 kilómetros, pruebas realizadas en las aguas del balneario de Salinas. En la prueba de los 5 kilómetros, Iván Enderica logró cronometrar un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 35 segundos, relegando al segundo puesto a su primo Santiago Enderica y a la tercera posición al deportista Miguel Armijos. Bueno, sí, una competencia dura, más que todo porque están mis compañeros de Azuay punteando conmigo y bueno, contentos por ese resultado. Mi primo ha quedado en segundo lugar y mi compañero de Azuay de equipo, Miguel Armijos, ha quedado en tercer lugar. Entonces, estamos ahí tomando la punta en los eventos de aguas abiertas, que es lo más importante. Mientras que en mujeres, la morlaca Nathalie Caldas dejaba en lo más alto el nombre de su provincia al otorgarle la segunda medalla de oro en esta prueba. El segundo lugar fue para la invaboreña Francis Tixe y en tercera posición se ubicó Sofía Salazar. Competí después de varios meses de que he dejado de competir y bueno, me sentí bien y ahora espero prepararme más para el próximo año. En la prueba de los 10 kilómetros, el resultado en el primer lugar se repetían y aquí, Iván Enderica logró un tiempo de 1 hora, 34 minutos y 41 segundos. El final estuvo muy cerrado porque su primo Santiago Enderica logró un tiempo de 1 hora, 34 minutos y 42 segundos y en tercera posición dejaron a Miguel Armijos. Me llevo la victoria en los 5, en los 10 kilómetros de hora pero bueno, más que todo era como selectivo para los Juegos Bolivarianos de Playa que iba a hacer en Lima los primeros días de noviembre. Pues más que todo esto fue un evento preparatorio para esa competencia y más que todo buscaremos allá una medalla en las ambas distancias. Cada quien tiene su técnica de competencia, la mía es mantenerme al frente y tratar de rematar al final. Mi primo estuve nadando de mano a mano con él hasta faltando 50 metros, 100 metros y la diferencia fue solo de un segundo, así que eso da las pautas hasta que estuvo bien reñida la competencia y a la final los dos estaremos representando al Ecuador en los Bolivarianos de Playa en Perú de la mejor forma. En la división femenina, Natalie Caldas no daba tregua a sus rivales y dominaba la prueba de principio a fin, pues su experiencia adquirida a lo largo de los años la han llevado a un nivel muy alto en su carrera deportiva. En segundo lugar llegó Francis Tixe y en tercera posición Estefanía Aguilar. Sí, prepararme para las dos competencias que va a haber en los Juegos Bolivarianos en Lima y para estar entre los primeros lugares allá. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Natación, el capitán Jorge Delgado Panchana enfatizó en lo importante de contar con nuevos talentos para la natación y dio a conocer los nombres de los clasificados para los primeros Juegos Bolivarianos de Playa a realizarse en Lima, Perú durante la primera quincena de noviembre. Bueno, ha sido una buena experiencia, volvemos, hay gente nueva, muchachos nuevos que están saliendo lo cual es importante, necesitamos tener pues el recambio para los nadadores que ya tenemos, ¿no? Eso ha sido el balance positivo, tenemos gente nueva. Para ampliar esta información no dejen de visitar nuestro sitio web www.coe.org.es Esto es hora de hacer una pausa pero no se despeden de Ecuador Olímpico porque enseguida regresamos con mucho más de lo que fue el Festival Olímpico Ecuatoriano. Ya regresamos.